Bienvenidos a un nuevo episodio de Cocina para Principiantes. Yo soy Francisco Eguiza, como cada semana dándoles una receta muy fácil de hacer, pero que además es mucho más sana que simplemente comprar mantecadas de arroz en la tienda. El día de hoy vamos a hacer muffins de chocolate, una receta muy fácil, muy rápida y que les va a encantar, estoy seguro. Además, como siempre, uso mucho menos azúcar de la que se necesite. Antes que nada les voy a enlistar todos los ingredientes que vamos a utilizar. No lo voy a medir en pantalla porque tardaríamos mucho. Vamos a usar 100 gramos de azúcar, 150 gramos de harina, puede ser harina blanca o integral, 40 gramos de cacao puro, 125 mililitros de leche, un huevo, una cucharada de royal y 50 gramos de mantequilla que vamos a derretir en la leche. Así que eso es lo primero que vamos a hacer. Partimos un poco la mantequilla porque la vamos a agregar en el vaso de leche y lo vamos a meter al microondas para que esto se pueda derretir. Tengan cuidado de trozar muy bien la mantequilla para que así se pueda derretir más fácil en el microondas. Entre más puedan trozarla, más rápido va a ser. Ojo, la receta regularmente tiene más grasa, pero yo uso muy poquito para que sea un poquito más sano. Con 30 segundos es más que suficiente. Esta es ya nuestra leche con mantequilla derretida. La vamos a hacer a un lado y la vamos a utilizar mucho después. Ahora sí, vamos a empezar a batir los ingredientes. Vamos a mezclar primero la harina. Son 150 gramos de harina, como mencioné. Yo estoy utilizando harina integral, pero puede ser harina blanca o la que llaman de todo propósito. 40 gramos de cacao. Esto no es cacao endulzado, es cacao puro y duro. Y 100 gramos de azúcar morena. Otra vez estoy utilizando menos azúcar que lo normal, pero eso lo hace un poquito más sano también. Si ustedes prefieren un muffin más dulce, simplemente pónganle tantita más azúcar. Le vamos a dar una muy buena vuelta con nuestro batidor de globo. Hacemos que se caiga la cuchara, por supuesto. Y ahora sí, ya que está integrado, le vamos a agregar una cucharada de royal o de polvo para hornear. También, por supuesto, una pizca de sal. Todos los ingredientes que son dulces se benefician mucho si les ponemos un poquito de sal. No lo olviden. Por cierto, tanto la harina como el cacao ya están cernidos. Háganlo, no lo olviden, porque de lo contrario van a tener grumos en su harina y no se van a quitar. Vamos a agregar un huevo nada más. Y le vamos a agregar toda nuestra mezcla de mantequilla con leche. Esta es leche entera, por favor utilicen leche entera que es muchísimo mejor. Y ojo aquí, un truco muy bueno para todos los pasteles o todos los panes dulces, incluyendo los muffins por supuesto. Entre más aceite o más grasa, más mantequilla tengan, más húmedo va a quedar el pan. Yo pongo muy poco porque no me gusta sobresaturar de grasa. Esta es la consistencia que deben de tener. Por favor, pruébenla antes de poder llevarla al horno. Es muy importante que ustedes sepan si está bien de sabor o si le falta algo. Vamos a utilizar un molde de cupcakes o de muffins, el que tengan, le ponemos aceite. Y vamos a llenar a la mitad, más o menos, puede ser un poquito más, tres cuartas partes, con nuestra mezcla en cada uno de los hoyos del molde. Nos ayudamos con nuestro meñique, por supuesto, aunque puede ser con una espátula. Simplemente que tengan las manos limpias es más que suficiente. Rellenen bien los moldes. Es muy importante que estén bien rellenos porque esta mezcla no va a elevar muchísimo. No tiene mucho royal y tampoco tiene mucha grasa. Entonces, no se preocupen, no se va a desbordar del molde, no va a pasar nada. Rellénenlo lo suficientemente bien. Ahora, yo estoy utilizando una barra de chocolate que tiene frambuesa, así que se lo voy a poner solamente de decoración. Hay gente que lo puede trozar y se lo pone directamente a la mezcla para que se unifique. Yo simplemente se lo pongo encima como decoración y la verdad es que queda bastante bueno. Aquí decido que la frambuesa tiene que quedar del lado del muffin, para que no se queme. Y esto va a ir al horno a 180 grados por solamente 15 minutos. Ojo, yo lo reviso a los 15 minutos y el truco del palillo me sigue saliendo sucio, entonces le voy a poner 3 minutos más. 18 minutos en total y ahí están nuestros muffins de chocolate listos para poder disfrutar y para poder servir. Otra vez, el truco del palillo que se me cae, pero ya sale limpio afortunadamente. Así que con eso vamos a empezar a desmoldar. Para desmoldar es muy sencillo, déjenlos 15 minutos que se enfríen. No lo vayan a hacer cuando salgan del horno, por favor. Ya que esté frío, vamos a utilizar un cuchillo y vamos a dibujar la orilla de nuestro muffin para que simplemente lo saquemos con la mano. No necesitamos hacer nada más, debe de ser así de sencillo. Para eso pusimos el aceite en cada uno de los agujeros del molde. Y listo, ya tienen 6 muffins de chocolate, deliciosos, mucho mejor que cualquier muffin de la tienda o de Starbucks o de cualquier lugar que hayan comprado ustedes, simplemente porque lo hicieron con sus propias manos. Suscríbanse a este canal, den like a este video y a todos los videos de cocina para principiantes para que YouTube les recomiende más videos de este estilo. Dejen su comentario qué otras recetas quieren que hagamos en este canal. Atiendo todos los comentarios que nos dan, los respondo todos y hago nuevas recetas basadas en lo que ustedes nos piden. Pero más importante, compartan este video a todos sus conocidos, a todos sus familiares, para que haya más muffins caseros en este mundo. ¡Gracias!